El golpe de vivijagua Cuando quiera conquistar, baila el golpe de vivijagua Pedirá por ceña el agua, tu compañero al bailar Ay, el golpe de vivijagua es muy fácil de bailar Se baila así, ay, así nada más Así, 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 así nada más Si te coge un aguacero, usará capa y paraguas Pero el golpe de vivijagua con el cuerpo abajo cero Ay, el golpe de vivijagua es muy fácil de bailar Se baila así, así nada más Así, 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 así nada más Vanga, vanga Cuando el coco pierde el agua Se le llama coco seco Lo que nunca pierde el eco Ese golpe de vivijagua Ay, el golpe de vivijagua es muy fácil de bailar Se baila así, ay, así nada más Así, 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 así Así, así nada más Vanga, vanga Unos viajan en tranvía Otros prefieren la guagua Pero el golpe de vivijagua Lo baila la mayoría El golpe de vivijagua es muy fácil de bailar Se baila así, ay, así nada más Ay, así nada más Así, 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 así nada más Vanga, vanga El golpe de vivijagua es muy fácil de bailar Se baila así, ay, así nada más Ay, así, así, así Ay, así nada más Así, 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 así nada más ¡Gracias! 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 El golpe de vivijagua es muy fácil de bailar Ay, se baila así, ay, así nada más Así, 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 así Así nada más